Fue una muy buena noticia, la de hoy lo dijimos, la convocatoria de Camila Mancilla a la selección argentina de fútbol femenino. Una noticia que sin lugar a dudas marca un hito en la historia del deporte local, porque estamos hablando de un fútbol que recién está creciendo en la provincia de Jujuy y que si bien está profesionalizado en la República Argentina, también está involucrándose en un contexto internacional que ya tiene otras ligas mucho más desarrolladas, como es la Liga Brasileña, la Liga de Estados Unidos de América, que ha sido claramente una de las potencias a nivel mundial. Queremos ver de dónde nació futbolísticamente Camila Mancilla y vamos a hablar con el entrenador que la vio lucirse dentro del campo de juego. Fue su último entrenador en gimnasia esgrima de Jujuy, aquí en el fútbol jujeño. Estamos hablando de Marcelo Totti Morales. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, me imagino que un gran día para vos como uno de los entrenadores de esta jugadora, y también como otro de los especialistas involucrados en el fútbol femenino de Jujuy. ¿Cómo tomaste la noticia? Sabes que leí hace rato los medios, yo justo la había saludado a Camila hoy por el Día del Fútbol Femenino, hoy el Día Internacional del Fútbol Femenino. Y justo la saludé y me enteré que la habían citado. La verdad que un orgullo tremendo, porque cualquier persona que haya visto jugar a Cami de chica, se deslumbraba, digamos. Impresionante. Y costó que ella se anime a dar ese paso, ¿no? Porque mucha gente intervino para convencerla, para animarla, que sea valiente, que se decida aprobar, que todo el mundo le veía con las condiciones tremendas. Y bueno, se animó y bueno, su camino la está llevando a cumplir sus sueños. Marcelo, vos estás muy vinculado a las categorías formativas, infantiles, acompañadas, niños, jugadoras, y estás viendo ese proceso en donde ya lentamente se empieza a ramificar lo que es la etapa recreativa y la etapa competitiva. ¿Qué viste en Camila? ¿Qué características tiene? Contanos un poco de Camila jugadora y Camila persona también. Camila jugadora, tremendo. Increíble. Vos la veías jugar, era como jugar que ella esté viva dentro de un metegol serio. Impresionante. O sea, una capacidad de motricidad, motriz, de técnica, y emocionalmente muy fuerte, valiente, se animaba a todos. Es una abismal la diferencia. Pero de todas maneras, hay otras chicas así, ¿no? Pasa que Camila se anima y va y prueba y nunca dejó de soñar, digamos. Vos que ves mucho, vos que ves mucho fútbol y sobre todo en esta, en estas etapas, ¿qué hace distinto un talento de una excelente o muy buena jugadora? ¿Cuándo notás que hay algo distinto? ¿Tiene que ver con la constancia, con la perseverancia, con la disciplina? Porque vemos que técnica sobra, ¿no? En el fútbol argentino todos los días hay un jugador bueno nuevo. Sabes que hoy considero que algo que es mucho más importante que la técnica o la capacidad de juego tiene que ver con lo valiente y lo que se animen y la personalidad es mucho más importante. Actualmente hay muchos chicos jugando en Buenos Aires y son chicos que se animaron. No son la gran maravilla. Son chicos que se animaron, sueñan. Ese deseo tan ferviente de ser futbolista y si eso se combina con talento como es Camila, y va a la selección, digamos. Tiene como un... Tiene una combinación tremenda. Pero si vos tenés mucho talento y no soñás y no lo decías tanto, y por ahí no se te da. Yo creo que si lo decías mucho y sos obediente y cumplís, tenés más chance y es más fuerte que el talento. Hoy estamos viendo un fútbol femenino. De hecho, en infantiles también ya se está mixando, ¿no? A pequeños con pequeñas. El crecimiento ya está instalado. Lo que era una moda en algún momento ya quedó totalmente en el pasado. Está creciendo el fútbol femenino. ¿Qué se viene? ¿Crees que vamos a dar pasos agigantados? ¿Qué significa el anuncio del día de hoy para el crecimiento del fútbol femenino? Jujuy, Marcelo. Vos sabés que es muy contradictorio. Sí, hoy está lleno... Hace como 15 años empezó esto, pero hoy, por ejemplo, en mi escuela, el año pasado viajaron nueve nenas a un torneo infantil de varones. O sea, nosotros hemos jugado mixto ese torneo. Y además se animan que a otra escuela les debe pasar, pero que hay chicas valientes que se animen. Pero este mensaje de que en Jujuy hay mucho talento, yo siempre pensaba eso porque, por ejemplo, las abogadas, que en una liga que es totalmente amateur, salen campeonas o están siempre del podio, del torneo femenino a nivel nacional, las contadoras, en distintos tipos de olimpiadas, siempre Jujuy está ahí. Así que en Jujuy hay muy buen material. Pero si hoy la liga jujeña, por ejemplo, elimina la reserva, elimina todo un sistema de descubrir talento, o probarlo, o motivarlo, o el desarrollo de eso, es como un ejercicio fantástico que Camila llegue a eso. Camila jugó en reserva y Camila jugó en primera. Y hay otras nenas que tienen la posibilidad hoy con 15, 16 años y no pueden jugar porque, ¿cómo hacen para que haya un cupo para que jueguen esas nenas si se eliminó la reserva este año? Entonces, es mucha suerte que Camila cae ahí, pero el mejor producto de desarrollo me parece es que si las cosas hicieran mejor o con más plan, habría muchas más Camila. Es muy bueno el análisis que haces. Es bueno el análisis porque hay... Hay muchas hijas, hay muchas nenas que conozco que son tremendas. Actualmente hoy, por ejemplo, yo armé fútbol femenino de madre en potrero y hay una nena o dos que ha pedido centeno, la Angie, tremenda, tiene 14 años, 15. O 16 creo que tiene ahora. Pero ella jugó en reserva en el lobo y bueno, actualmente hoy no tendría lugar para jugar en primera. Entonces, se corta ese desarrollo. Y vamos a poner atención porque nos abre una puerta de análisis. Y además, Marcelo, agradecidos por tu testimonio. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo, gracias.